Va, uno, 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 uno Eso es, oh, el caso fuerte Mestizo Nara Escúchalo La noche y el abandono no explican cómo El recorrido de tu destino me hace llorar Boca tu chiste, dónde llegar, ni quién protegerte Pero has sabido bailar el reto de no montar No sabes lo que dicen los diarios Y se defienden tus nueve años Y la de calle sangre de pobres lucha y sudor Ahora le queda tu corazón Reten su tiempo a la condición Solo te falta un poco de suerte pa' estar mejor ¡Resiste! Mirando las estrellas, abrazado a una botella Repatas las consecuencias de tu verdad De tu verdad Hemos logrado a la gran ciudad Le das la lucha a la realidad Mientras defiendes como tesoro tu libertad Minuto a minuto es un azar Fuera del sistema nadie lo podrá encontrar Y si le preguntan la razón No existe ninguna forma que lo haga sentir mejor La calle compañera, creciste al lado de ella Y aunque la viste negra, no se viste a la vereda Amigos pasajeros, pero de mucha confianza Una casa que canta, donde nadie pone fianza El tiempo suma y sigue y la razón no te persigue Los días se han tratado demasiado mal Demasiado mal Con los basureros, humo de los ceniceros Le toman tiempo mientras no exista la voluntad Minuto a minuto es un azar Fuera del sistema nadie lo podrá encontrar Y si le preguntan la razón No existe una forma que lo haga sentir mejor Minuto a minuto es un azar Fuera del sistema nadie lo podrá encontrar Y si le preguntan la razón No existe una forma que lo haga sentir mejor Dedicado a todos los niños y niñas Que viven en situación de calle En Latinoamérica y en el mundo entero Para ellos, conciencia, justicia y dignidad ¡Oh! Adiós Gracias.